vamos a ir apañando dos campitos en propiedad me está gustando mucho el precio tienen también estos campos en este mapa que están bastante bien vale nos pillamos la reaper y vamos a ponernos mano a la obra encendemos baliza vamos a activar la hilera de paja vamos a pillar un poquito de trigo señores a hoja el cabezal la tenemos desplegada vamos no sé si tengo algún segundo la hilera de paja la tenemos activa si la tenemos activada sigue perfecto en principio hemos empezado a cosechar del revés siempre es de izquierda a derecha para tener el tubo mirándose al lado de fuera tenemos la destrucción de cultivo activa en este mapa con esto me moría mirándose un poquito hacia abajo voy a intentar en principio y cosechando en primera persona madre mía las balizas como deslumbran madre mía voy a apagar la incluso creo que molestan reflejan mucho tío como apagarla y ahora la paja esa pues no sé lo más seguro que vengamos recogerla con remolque de carga un remolque de carga y guardarla en el pajar tal cual no la vamos a empacar os voy leyendo a ver es que si muestra las tolvas y las sembradoras porfa amigos todos los aperos muchos aperos los que hay prácticamente tenemos tanto los de forraje como los normales tenemos todo comprado ya aquí para empezar a jugar me da pereza ahora enseñaros todo uno por uno incluso la granja conforme vaya avanzando el directo vayamos jugando ahora en este mapa daréis viendo un poquillo las carreteras las pendientes que tenemos los campos mapa preciosos fijaros que este tipo de campo no lo encontré en cualquier en cualquier mapa fijaros en un campo con pendiente vertical estos los estos son los mapas chulos tío y estos mapas lo guapo a jugarlo en pc porque ahora aquí también tengo una cosechadora o tiene digamos que tienes que hará esto y aquí te va a patinar y ya si llueve ya ni te cuento te va a patinar y ya pues va a tener que meter poner la atracción doble más tienes que meterle cosilla al tractor bloquear diferenciales que vaya bien contrapesado influye muchas cosas pero esa partida son las bonitas la verdad esta partida claro no tengo todo eso como he dicho antes porque esta partida la de consola y entonces pues esos monos los tengo aquí si merino si venimos a entrar a jugar la partida amortiguado siempre y cuando gente que conozca más o menos y sepa sepa jugar entre comillas vale aquí se nos viene un poquito abajo porque aquí bueno hay mucha pendiente se nos viene abajo un poco la cosechadora que fijaron la pendiente que hay por eso nos pillamos la cosechadora en cuanto a caballos que tuviera bastantes caballillos que fuera potente son 800 y algo 825 o así 800 y pico caballo lo que tiene la cosechadora y si vemos que se nos queda corta por alguna cosa también llevamos un cabezal lanchete en cabezal grande si se nos queda corta por lo que sea podemos ir a la tienda y podemos tocarle un poquito más el motor en esta cosechadora admite ponerle más caballos de hecho creo que no la podemos subir hasta dos mil y pico caballos nada una auténtica barbaridad que creo que de momento no va a ser necesario pero ahí tenemos la opción por si acaso vale la primera persona aquí el mosque sería espectacular sería el word camera el que estábamos utilizando con la cegadura porque porque tenemos la cámara del lateral del cabezal bueno 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 para abajo no se embala esto para abajo no ves como cosecha madre mía para arriba así que es verdad que afloja un poquito el ritmo pero para abajo se embala y no vea que lo que estaba diciendo como eso en este tipo de maquinaria cuando cogemos cosechador así un poquito más más grandes con motor y le enganchamos un cabezal grande ancho como el que llevamos 12 13 14 metros cabeza al ancho y vamos en primera persona y no vemos bien en lateral si va cogiendo si no va cogiendo bien estamos aprovechando el ancho de trabajo bien del cabezal pues el word cámara es perfecto porque no aparece la camarita del lateral del cabezal se ve perfecto si vamos comiendo o no vamos comiendo trigo si estamos aprovechando en realidad el ancho bueno que tiene este cabezal si si merino prueba yo lo que haré que eso que los directos estos pues entrarán así que los que yo vea y si me gusta como juegan y demás pues bueno ya yo me iré que ando un poco con la con la gente cuando vea que alguno lo ve un poquillo falto de conocimiento que no me juega bien o que no me gusta como juego lo que sea pues para otro directo no entra y se acabó quién es pablo por cierto si no tenés el mismo nombre no sé si ahora es tu merino si no tenés el mismo nombre por favor cuando vaya a entrar o merino mira que voy a entrar que soy pablo vale vale merino cuánto sé darle de nuevo vale por fa y ya te acepto ángel que dice alfonso aparte juegas con el escorpión talando partidas de madera así que también suele usar me gusta muchísimo la madera pero ahora mismo no tenemos el cuidado que se nos viene abajo la cosechadura no está patinando estoy pisando full y no tira para arriba esto no me hay más ahora en un pecho de estos da pedid mi petición para atrás que se me viene abajo la cosechadora exclamación partida persi vale aquí es cuando se nos viene abajo un poquito a cosechadora por la pendiente que tenemos pero ahora para abajo pues abajo recuperamos el pro te tienes que unir a twitch y hoy ya por hoy creo que con pablo y persi me apaño con estas dos personas estate atento para cuando arranque directo en twitch y te no una el pro y que te conozca un poco porque mi parte antes y que entraba cualquiera pero ya estoy ya un poco cambiando el chip y ya pues va a entrar pues quien yo vea que sabe jugar quien creo que puede eso que no la valía que como dijimos becarios no queremos queremos gente que sabe jugar y que juega bien madre mía que espectacular 30 km hora 31 baja no he tocado el acelerador chicos en ningún momento para bajar iba por su propia inercia la cosechadora sin bala y no veo pablo y enganchate el remolque de carga que creo que tenemos por allí uno y un tractor y te vienes para acá recoger los cordones de paja por favor pablo pues por las tardes entre semana hago por las tardes lo que pasa que estoy ahora estoy aquí en la provincia de andalucía estamos en plena provincia granada de andalucía en plena campaña de la aceituna y claro hasta ahora no estaba pero ya empiezo y en principio llegaré más tarde ahora de la aceituna los directos ya en vez de ser sobre las tres y media cuatro como estábamos haciendo hasta ahora pues ya van a tener que hacer que se embala tío voy dándole palante a ver si la puedo frenar un poco madre mía para el remolque lo teníamos aquí abajo de hecho miradlo está ahí voy en un momento a a descargar bueno el cabezal sí que voy a coger y lo voy a desplegar el cabezal la rueda y demás voy a desengacharlo vaya a descargar más cómodamente en los directos lo que estaba diciendo lo mejor pues ya empiezo para cinco cinco y media incluso cerca de las seis vale vende ese campo porque es amuel porque tiene un poquito de pendiente nos vamos ahora aquí a asustar hola buena me puedo meter user ahora mismo estamos full ya no pero he dicho gente nueva así de primera no admito raras veces chicos voy a perdonar pero ya he cambiado un poquillo el chip aquí en el canal y ya así no puede entrar cualquiera más que otra cosa porque soy mucho y porque últimamente así están estaban entrando los directos gente que no sabía jugar y me ponían un poco a los nervios básicamente me tenía que me pasaba los directos con el menú abierto mandando a seis o siete personas que entre la partida lo que tenían que hacer en todo momento yo no podía jugar ni disfrutar y yo paso prefiero yo jugar disfrutar y por ejemplo pablo que yo sé que sabe más o menos jugar le mando una faena y ya está claro samuel lo que hablamos el otro día venga que vaya recogiendo los cordones y los cordones ahora que se los lleve la paja está por cierto quien es percibe si es percibe no dani que coge los cordones y los lleve allí a la granja al pajar que hay un pajar y ya está vamos a echar el cabezal y nos vamos si si me acuerdo perci te llamamos a dani que ha entrado más veces vamos a plegar esto ya enganchamos el cabezal y nos vamos hay algo más para cosecha espérate tú porque quizá creo que el 36 lo que pasa que el 36 nosotros tenemos el 29 el 36 más y tenemos que cambiar de cabezal chicos bueno espérate el 54 también está 54 de que está también de trigo pues vamos a ser más paja allí la colza también verdad y espérate 36 no el 47 también lo podemos hacer con este cabezal tenemos dos campos más para cosechar es percibe cuando entres dani enganchate un tracto y también a poner el remolque está en el 29 vale el remolque de grano tira para adelante vale enganchamos ahí vamos a pisarle a fondo así sube bien la cosechadora y nos vamos para el siguiente campo pablo se va llevando la paja con el remolque de carga y tú te llevas el grano y el remolque me la lleva a la siguiente vale a la que voy a ir yo ahora bueno por cierto aquí dónde está la entrada espérate si es que la entrada está por abajo no por dónde está el remolque he subido toda la cuesta para no espérate un segundo chato es que el camino está ahí arriba claro y por ahí no puedo yo por dónde me meto yo ahí como no sea por aquellos pinos vamos a probar por aquí suerte para no tener que bajar todo el desee todo el pecho otra vez por aquí nos podemos meter no si no hay vaya me puedo meter si nos enganchamos de aquí aquí debería estar la carretera perfecto muchas gracias por ese follow mario bienvenido guapo vale pues entonces nos vamos a ir por aquí vamos a encender las balizas ahora sí por el camino tenemos que encenderla como refleja madre mía nos vamos a quedar ciegos vale nos vamos para el 54 de tirón en 54 hemos dicho que tiene trigo volveremos a hilera de paja y paja también ahora mismo no tenemos paja y nos viene bien para el tema de animales a ver como para un momento vamos a quitar dios que me se refleja mucho ahí está la paliza vamos a ver la entrada que tenemos el campo 54 porque yo creo que es por aquí no por aquí por aquí la entrada es esta con suerte muy justita lleva la cosechadora bueno aquí tenemos espacio para dejar el carrillo por aquí yo creo que vamos a quitar un poco de valla aquí el señor jermy muy buenas tardes jermy que tal estamos me manda un saludo a estar un saludo para ti por supuesto bienvenido pues si nos vamos a tener que colar por aquí para abajo chicos vamos a tirar un poquito hacia atrás con el cabezal y nos colamos para rellanos yo cuando juego con gente les digo que se aprenda el mapa y no les dejo jugar no tampoco es hombre vaya por dios que te ha pasado ya jermy ya estamos dando pena por aquí vamos a probar yo creo que sí que colamos si no quitamos valla que estaba ya la podemos quitar perfectamente yo creo que colamos a ver dónde tenemos el enganche del cabezal uff que feo lo estaremos en ese lado pero espérate lo vamos a dejar aquí pegadito en verdad ahí está y a nosotros vamos así damos el giro aquí tendremos que maniobra un poco no nos comemos la valla chiquita ratonera ya ayer miguel cuando eso vemos que nos moleste más de la cuenta las quitamos ya esto tampoco pasa nada lo que voy a hacer para de ahí vamos a ir desplegando el cabezal vamos a desplegar la cosechadora ahí está y vamos a poner en mano la obra este campo es más pequeño que el otro lo más o menos igual no más o menos más o menos igual me parecido tardamos poco vamos a ir a la área de paja no en principio yo no la desactivado si está activa perfecto nada nada bien parrillano aquí estamos hoy de descanso hoy ha llovido por aquí no hemos ido a la aceituna estamos de descanso eso es lo bonito las vallas si no es todo muy fácil ya pero ahí depende yo allí en la granja así que tengo que remodelar la un poco tenía demasiadas vallas y para los tractores que hemos comenzado que son esos que no son tractores son medianito alguno que sí que un poquito más grande la cuenta pero había sitios que se nos quedaban muy estrechos con las vallas y hemos tenido que remodelar y quitar algunas de ahí parrillano entre todas las cosas lo sumé porque ya estaba cansado de la gente preguntándome cuánto eso y fue cerca de los cuatro mil euros de tres mil quinientos cuatro mil euros todo incluyendo chasis y todo menos la torre el pc va aparte pero eso ya lo tenía de antes de montaña esto como vay dani por ahí dani por cierto el remorque cuando lo coja pues ya sabes lo engancha y te lo lleva a la granja y allí suelta el trigo y te lo vuelvo a traer aquí donde estoy yo estoy en el 54 lo descarga en el silo y para acá parrillano pero que con unos dos mil pavos te monta algo guay tío sabes con algo más barato volante así más barato y una botonera un joystick solamente así un asiento normal te monta algo guay tampoco tienes que montar gasto de dinero ese ni nada yo lo que pasa es que me lo iba montando pues poquillo a poquillo con el tiempo entonces pues una vez me compré esto otra vez otra cosa otra me compré otro joystick después el segundo joystick el que me gustó y poco a poco pues lo iba montando y por claro va sumando a lo largo del tiempo ese un dineral pero poco a poco no es tanto lo habré montado a lo largo de tres años muchas gracias álvaro por ese fondo bienvenido tío me gustaría me gustaría llegar a terminar lo que ya directo el ratito este terminar de cosechar tanto este campo como el otro de colza que nos queda yo diría que sí porque es que fijaros tío es que el ancho de trabajo de este cabezal es una locura y la tolva también de capacidad nada mal no entra todo el campo en la tolva de la cosechadura aquí vamos a enganchar de allí allí arriba para arriba y yo diría que de dos pasadas casi casi a lo mejor de dos no pero de atrás ya así que no lo llevamos ya todo es tarjeta gráfica del pc jorge la tarjeta gráfica que llevo es una 370 que me la compré cuando salió y la llevo hasta día de hoy tengo ganas de irme ya la serie 4000 pero es que como no me va mal con la 3070 en plan tira de lo que tengo puesto me va bien los gráficos así alto y va bien todavía no he decidido cambiarla pero que me gustaría pronto pillarme una 4000 una serie 4000 no sé qué modelo todavía pero algo eso que no tuviera problemas yo y que me fuera bien vaya que tirara de lo que le pusiera los cartas los que estáis chicos por ahí en texto si os está gustando el directo si os está gustando mi contenido aconsejo que os vengáis a tweets que es gratis verme aquí igualmente que estoy haciéndolo ahí solamente que el juego lo vaya a ver mucho mejor que no se me sube el cabezal porque no se sube el cabezal si lo paro sí pero si no no voy a cambiar de esto muchas gracias por ese follow pablo garcía grande chicos en mi perfil de texto lo que estaba comentando en mi perfil de texto tenéis mi enlace el enlace de tweets vale me encontré rapidito y muchas gracias a todo el que está compartiendo dejando un like ahí en texto de verdad o estáis o estáis pasando y muchísimas gracias por el apoyo y así ya para la pasada para arriba si no lo llevamos ya todo 10 mil litros de trigo que llevamos ahora y con la pasada para arriba se van a quedar en unos 12 o por ahí dani dónde está con el con el remolque que solamente tenías que llevarlo allí a la granja y descargarlo que llevo aquí un rato esperando te has perdido por el camino que te ha pasado vale el fin no tira como no va a tirar el fin a ver cógete el de o el de o en principio fin espérate el fe bueno a ver el remolque que lleva le coge en 18 mil 500 litros si no recuerdo mal en principio a ver vamos a pegar el carro pero te va a ponerlo mirando así para arriba cógete el de o que el de o en principio es el tracto que tiene más tiros la cosechadora pues no la puedo descargar no tengo aquí el remolque lo que voy a hacer esperadme aquí que llegue o irme con la cosechadora a cargarla descargamos por ahí no se ha llenado viendo qué mapa de play 4 te gusta más es que hay muchísimos chicos me gustan mucho los que tiene el señor saba tiene por ahí la coronela la vieja campiña agrícola este mapa de la de carinthia que estoy jugando ahora mismo me parece de los mejores estéticamente hablando en temas de decoración los caminos las vallas molestan pero se pueden quitar las vallas no serían problemas las pendientes que en un mapa plano aburrido que tiene pecho pendiente la forma de los campos no son todos cuadrados hay de todos los tamaños este de los mejores yo con el yo no me sube en el campo merino no te sube con el remolque de carga que remolque de carga compré no compré uno demasiado grande qué pasa estamos faltos de caballo ahora qué está pasando por aquí remolque de carga compramos este grandecillo con 35 metros cúbicos sí pues sácalo para abajo tío es que otra no no pedro es el de pc no externo he probado de hill of toscani que es un mapa italiano también con con dos variedades de uva tanto la blanca como la negra y estaba bonito pero no me llama demasiado atención la uva pilla el de un merino si el debo ya no te sirve pues yo que sé tenemos que cambiar tractores porque ya en principio en principio en principio el debo el que más tira vale ya está por aquí este hombre y vamos a sacarle el tubo dios pues en tirados muy bien a ver también es verdad que claro veníamos de la tienda con los aperos vacíos tampoco probamos a engancharle remolque cargado en un pecho y aquí no tenemos mod de física ni nada esto es el juego base de tal cual vale engancho el cabezal y me voy derecho al siguiente campo que sería el número 47 que está puesto de colza más o menos un poquito más grande quizá que el 54 pero tampoco vamos a tardar mucho más enganchamos eso y vámonos vamos a aplicar la cosecha dura también ahora ahí está aplicándose y nos vamos detrás de dani muy buena francisco como se llama el server se llama ninja pero ahora mismo me puedo meter no 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 y no perdonarme ahora mismo ya con la gente que vemos la vemos suficiente vamos a ver tenemos que encontrar ruta ruta para llegar a este campo como podemos llegar señores bueno en principio está por aquí tenemos que entrar por la parte de abajo por este camino que hice yo aquí a ver dónde nos metemos con la cosechadora esta que esta cosechadora hace bastante bulto la verdad otra cosa no sé pero bulto hace y como nos metemos por sitios estrechos se va a liar vamos por aquí bien aquí debería haber un camino hacia la derecha estoy por bajar mi velo a ver está el camino ese tío miralo aquí está vale para acá pues podemos meternos aquí por medio los árboles que decir nos atrascaremos no porque por aquí en principio sería por aquí a por meternos por aquí yo creo que maniobrando bien no debería haber problemas vamos para adelante para adelante como los de alicante realmente que tenemos que tener un poquito cuidado la cosechadora de anchilla y con las vallas pues bueno vale a ver que no veo con los árboles aquí full derecha lo bueno que tiene el remolque el cabezal de quinta rueda y se abre bastante en las curvas aunque aquí aquí quizá aquí se valía pero ante todo vamos a abrir el culo para la izquierda no ponen primera persona que no veo nada y ahora vamos a bajar los más rectos posibles por aquí madre mía hay que hacer malabares casi vamos a pisarle full por si se nos atranca con el impulso salimos con un poquito de impulso salimos vale el campo 47 aquí tenemos la entrada perfecta qué bonitos los campos chicos fijaros mira mira que campo más guapo así en pendiente vale vamos a soltar eso por ahí mientras damos la vuelta a ver cuidado que nos metamos la corsa y nos la cargamos lo sé lo sé de francisco pero ya lo explicaba antes que no que gente nueva así de primera para jugar no mínimo que esté aquí en twitch que los conozca que se que sepa yo que saben más o menos jugar y se defienden y eso el cabeza se va para abajo what the fuck se va para abajo con la pendiente que cojones algo como tiene ruedas mira 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 como se va abrindo aquí un poco la curva anda que hemos entrado y hemos atravesado vale vamos a desplegarlo perfecto lo mismo que antes danny descarga el revolc y me lo acercas vale al 47 estoy aquí a lo de la granja lo mismo que antes danny descarga el revolc y me lo acercas vale al 47 estoy aquí a lo de la granja que está esto de colza ah Y ya está listo. El problema es que pongo las balizas y parece que esto es una feria. No se puede cosechar con las balizas. Creo que en la granja no tenemos tallares. Tengo que cambiarle las balizas, ponerle algo un poco más normalito. Me espero aquí a que llenen. Perfecto. Muchas gracias, Fabri, por ese follow. Bienvenido, tío. Espero que disfrutes el directito de luna. Ya te veo, ya te veo. Dani, ¿te atreves a descargarme en marcha o no? ¿Y así no paro yo? Es que bueno, tengo todavía capacidad en la tolva como para la otra huerta, pero si te quieres enganchar al lado y me vas descargando mientras cosecho, yo por mí. Yo saco el tubo, ¿vale? Venga, que vaya bien, juegas más guapo. Tienes que estudiar. Venga, que vaya bien, que sea la tarde breve de estudio. ¿La Ripple es oficial? Sí, regaliz, no es externo ni nada, es oficial. De las mejores cosechadoras que hay, más bonitas. Se puede personalizar muchísimo, chicos. Una vez en la tienda cuando veis o cuando la compráis, la vais a comprar, tiene muchísimas cosas para personalizar. Vinilos, cosillas, los colores, tiene muchos colores para ponerle. De motor, yo creo que es de las más potentes que hay. De base, ya nos viene con un motor de 825 caballos, 800 y algo, no estoy seguro. Pero se lo puede retocar hasta cerca de los 2.000 caballos. Se lo puede retocar hasta cerca de los 2.000 caballos, lo cual me parece, vamos, una auténtica locura. Que viene bien, en verdad. Para cuando no te metas, yo que sé, en... Con cabezalas de estos, así, anchos, anchos, en campos de estos, así, con pendientes. Viene bien la potencia extra esa, eh. Hola, ruidillo, muchas gracias a Eddie Sam por ese follow. Bienvenido, tío. Espero que disfrutes de este lunes de tarde. Y luego, en verdad, la capacidad de la tolva también. La tenemos en básica, pero así básica son 15.000 litros, así, de almacenamiento lo que tiene la tolva, la cosechadora. Pero luego se la puede subir muchísimo, tío. Una auténtica locura también. Lo que pasa es que ya la ponen en real y ya no tiene gracia, le coge 50.000 litros. Y después creo que tiene otra opción para 200, un cuarto de millón, 250k. Yo la he dejado básica y así me va que sobrada, vamos. Más que sobrada. Veis, esta cosechadora sería perfecta para jugarla con el Word Camera. Con el mod esa que teníamos en la otra partida de PC. Porque es que no se virtuvo tampoco descargada. Ahora después vamos a mirar cuando termine... ¿Cómo se llama? Dani, no, el de este, Pablo. Cuando termine de recoger la paja, a ver en el pajar cuánta, entre los dos campos, cuánto hemos generado de paja. Y ya vaya viendo yo por el GPS. El GPS para mí... A mí no me gusta, chicos. Es un mod que le quita gracia al juego. Que sí que es verdad que la vida real existe. Y están los tractores nuevos y todo lo que me queda es contar. Pero para mí, en el farming, este tipo de mod, ya sabes que no meto. Ni meto ese, ni el Coldplay. Todo lo que sea automatizado una partida, para mí, pierde gracia el juego. O el de la superfuerza, de llegar y levantar una pera así con la mano. Ese tipo de mod, a mí... Nada. Yo respeto a la gente que lo utilice, pero yo lo veo súper aburrido y súper... No me gusta nada. Cero. En mis partidas nunca hay mods así de ese estilo que quiten realismo la partida. Si no... Al contrario. Mod que le añaden realismo. Si me estáis viendo poner tercera persona... Ya estáis viendo que la otra partida de PC sí que juego más en primera persona. Aquí de vez en cuando pongo tercera persona, porque además de que llevo una cosechadora... Que lo necesita un poco también... Hombre, se puede en primera persona. Más o menos se ve bien el cabezal por donde va cosechando. Pero también porque sé que os gusta ver la cosechadora trabajada desde fuera. También tercera persona. La vais viendo. Claro, Billy. A mí al menos no me gusta, tío. Eso de GPS. De soltar el tractor. Llegar al fondo. Maniobrar. Dar la vuelta. Poner el tractor en línea recta. Y ya está. Y darle un botón. Y nada más darle al acelerador. Y poner tablas con el chat. Para mí eso no tiene... Yo qué sé. No me gusta, tío. Muchas gracias por ese follow, Francis. Francisquillo. Bienvenido, tío. ¿Qué tal? Estamos. Vale. Por aquí nos queda una mejilla. Y allí otra mejilla. Bueno, ya que estamos vamos a cosecharlo. Anda. Que está todo muy caro. No se desperdicia aquí nada. Y bueno, por dentro ya estáis viendo la Reaper. Tampoco... No está nada mal por dentro. No es fea. La cosechadora es normalita. Vale. Modernilla con su pantalla digital ahí. Cuadro de mando ahí de... Tema de los botones y demás está... Está bien. No está más. A ver. Estamos descargando. Ya está todo descargado. Ya está, Dani. Tírale. Para el siglo, Dani. Yo sé que puedo ya ir... Plegando todo esto. Y eso se queda por allí. Enganchamos cabezal y nos vamos. El cabezal tenemos que buscarle sitio, pero lo vamos a dejar afuera lo más seguro, eh. Y la cosechadora yo también le buscaría un sitio afuera un poco de la granja, así pegado. Bueno. Buenas tardes, Roelillo. Te digo buenas tardes, ¿no? Eh... Yo diría que sí. Un poquito más hacia atrás. Ahí está. Vale. Vámonos para arriba. Yo es que la dejaría casi incluso ya por aquí, tío. No. 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 No.